Y El Salvador le apuesta a generar mayores oportunidades de empleo, inversión y crecimiento económico. Por ello, el Gabinete Económico sostuvo un encuentro con representantes del BID, Banco Mundial y FMI, a fin de buscar medidas que permitan el desarrollo de las finanzas nacionales. En El Salvador se crean muchos empleos. Inició en el país el diálogo para generar oportunidades de empleo, inversión y crecimiento económico. Los representantes del gobierno y de la banca internacional iniciaron las discusiones para buscar medidas que contribuyan a lograr ese objetivo. Los representantes del BID, FMI y Banco Mundial coincidieron en que el país atraviesa por un crecimiento lento en su economía, sin embargo, concluyeron que las perspectivas para este año son positivas. El Salvador ha tenido un gran avance y ha tenido un éxito importante. El Salvador es hoy, de hecho, el segundo país o el país que ocupe el segundo nivel de más baja desigualdad en América Latina. Y este es un logro que hay que reconocer porque hubo esfuerzos muy importantes para llegar a este nivel. En el caso de El Salvador, la caída de los precios del petróleo es una oportunidad para generar ahorros fiscales y económicos, una corrección en las cuentas externas y obviamente una aceleración del crecimiento económico y debería brindar oportunidades para que a través de los menores precios de la energía se estimule la inversión en los sectores productivos. Uno de los factores que podría favorecer el crecimiento de la economía nacional es la recuperación de las finanzas estadounidenses y las políticas impulsadas por la actual administración. El presidente del Banco Central de Reserva afirmó que el país podría crecer hasta el 2.9%, un promedio superior al registrado en 2014. La economía salvadoreña plantea unas perspectivas muy positivas. El Banco Central presenta un límite entre 2.2 a 3.5, sin embargo creemos que la tasa de crecimiento se va a situar alrededor de 2.9. El Fondo Monetario cree que va a andar alrededor de 2.5%. El gobierno central, mediante asocios públicos privados, busca mejorar el clima de inversión y para ello tiene previsto invertir más de 1.300 millones de dólares en proyectos de energía, otros mil millones en la ampliación del aeropuerto, turismo y otros rubros, al tiempo que busca soluciones a la problemática de la inseguridad y la evasión fiscal. El crecimiento económico y equilibrio fiscal es el reto que tenemos por delante y necesitamos adecuar, combinar y, yo diría, hacer una especie de suma importante para garantizarnos la sostenibilidad en el marco de los próximos años. Todo este equipo está trabajando en la dirección de garantizar el cumplimiento de las grandes metas. Algunas de estas iniciativas ya están en marcha y forman parte del Plan Quinquenal para el Desarrollo que busca superar problemas históricos. Con la puesta en marcha de este plan, el gobierno central reafirma la profundización de los cambios para lograr un país productivo, educado y seguro. Con la puesta en marcha de este plan, el gobierno central reafirma la profundización de los cambios